En sesión ordinaria de Cabildo, el presidente municipal de Zitácuaro, Michoacán, Carlos Herrera Tello, tomó protesta a los 14 integrantes del Consejo Municipal de la Juventud, un órgano ciudadano conformado por jóvenes quienes podrán realizar iniciativas en beneficio de este sector de la población. El edil celebró que jóvenes dedicados a diversas actividades busquen involucrarse en las decisiones de su comunidad a través de estos órganos ciudadanos, pues su participación es vital para la formulación de proyectos y programas desde el gobierno, por lo que dijo que contarán con su respaldo en las propuestas que realicen.